No, no quiero ser el mástil de una vela que no entiende de rumbo No quiero ser el mago que esconde su carta al mundo No quiero ser nada que no quiera que sea No, no puede ser tan difícil la espera que pase el tiempo No puedes evitar el enfado, el deseo, el desconcierto Pero lo que tengo, no tengo respuesta, no tengo el remedio Y si te vas, no sabré dónde buscarte Y si te vas, no tendré el calor de nadie No quiero vivir sin ti No quiero vivir contigo tampoco Vivir sin ti Me falta al aire la risa, me sabe a poco Vivir sin ti Me miro en el espejo, los besos rontos Vivir sin ti Vivir, 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 vivir Si me dices que te olvide Al olvido voy a echarte Sin pensármelo una vez Porque no habrá pena ni gloria que borre el recuerdo No habrá vida en ningún labio ajeno que borre tus besos Mi te quiero, mi consejo El miedo, solo el miedo es mi consuelo Y si te vas, no sabré dónde buscarte Y si te vas, no tendré el calor de nadie No quiero vivir sin ti No puedo vivir contigo tampoco Vivir sin ti Me falta al aire la risa, me sabe a poco Vivir sin ti Me miro en el espejo, los besos rontos Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Te no quiero, no puedo, no Esa me ha podido vivir sin ti Sin ti Bebé, bebé, bebé Sin ti, sin ti, sin ti Bebé, bebé Si me dices que te olvide Al olvido voy a echarte Vivir sin ti Me falta el aire, la risa Me sabe a poco vivir sin ti Me miro en el espejo Los besos rontos Vivir sin ti Vivir, bebé Vivir, bebé